¿Cuáles son las novedades de BetConnections y Sprint Gaming en la feria B-Sigma 2024? Tenemos los productos y servicios de pago y afiliación de marketing más importantes que prestan servicio para Brasil y para toda la región latinoamericana. Nos ubicamos en una muy privilegiada posición en la preferencia de los operadores que buscan tener una plataforma confiable, una plataforma segura, completa. Y realmente nuestra empresa sigue creciendo muchísimo año tras año y ahora mismo nos encontramos en B-Sigma 2024 con el doble de tamaño que tuvimos el año pasado en cuanto a metraje en nuestro stand. Lo cual nos ha permitido atender a mayor número de clientes y mostrar nuestras capacidades de una mejor manera. ¿Y la novedades de ustedes que es muy importante son los casinos en vivo? ¿Cómo está eso con los desarrollos de Sprint Gaming? Bien, Sprint Gaming es el primer live casino totalmente hecho en español. Realmente hemos hecho desde hace un año un maravilloso trabajo, un gran grupo de profesionales e ingenieros que han puesto una alta tecnología a servicio de la industria de los juegos de azar. Es un mercado excesivamente competido y que está reservado solamente para productos de alta gama, ya que se compite con empresas muy poderosas en este ramo. Es por ello que tomamos este reto con Sprint Gaming de hacer un producto de altísima factura. Y ya estamos próximos a cumplir un año, con lo cual estamos ya en más de 200 operadores, teniendo una gran aceptación a nivel internacional y teniendo un posicionamiento único para una empresa que es la primera que produce el live casino para la región. También tenemos el desarrollo y el posicionamiento en esta oportunidad de conseguir la entrada en el mercado de Brasil para convertirnos muy probablemente en el primer live casino totalmente portugués. O sea, un casino brasileño. Sí, totalmente brasileño, con modelo personal brasileño instalado en Brasil. Esto es una alta apuesta que estamos haciendo frente a un grupo de inversionistas y a un grupo de operadores de gran importancia y estamos muy próximos a dar este gran paso en el país. ¿Cómo están los negocios en Brasil? Bueno, Brasil, como lo hemos conversado en ocasiones anteriores, ya eso, a diferencia de la última vez que pudimos conversar con ustedes y nosotros, ya tomó el camino total de la regulación, ya se están formalizando todos los acuerdos y cuando todo se concrete, nosotros estamos esperando ser el proveedor más importante de casinos del país. ¿Y cómo está la aproximación con los operadores locales y los grandes players globales que están en Brasil? Bien, Brasil es un mercado joven pero altamente desarrollado, con operadores internacionales de gran nivel, operadores nacionales que se han desarrollado de una manera bárbara, un crecimiento exponencial único en el mundo, y nosotros estamos trabajando en función a construir el casino en portugués que tenga alta aceptación y eso es lo que estamos logrando. ¿Y cómo están los planes de BetConnections y Sprint Gaming para el mercado de Brasil? Bueno, nosotros estamos colocando ya oficinas presenciales en el país, tanto BetConnections como Sprint operarán como empresas locales y estamos esperando toda la culminación de los procesos regulatorios para cumplir con todos ellos. Tenemos ya las certificaciones de laboratorios como GLI y vamos a ser un buen rival, un gran jugador de alto nivel para las operaciones de Sprint Gaming. Y BetConnections se mantiene en una buena posición, teniendo clientes realmente interesantes y creemos que esto va a ser unos buenos tiempos para nosotros. Ahí está el compromiso de BetConnections y Sprint Gaming para el mercado de Brasil. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Gildo. Muy amable estar con ustedes.